curiosidad y sin más presenta la reacción de cristiano dal al escuchar a sebastián yatra cantar botella tras botella el famoso cantante cristiano dal compartió mediante su cuenta de twitter un mensaje con un fragmento de la canción y si amas a alguien no la dejes ir para que no tengas que dedicarle rolitas como botella tras botella escribió el cantante al lado de un emoji de corazón ante esto sus seguidores reaccionaron mencionando a la guapa novia de cristiano dal belinda el exponente del regional mexicano sorprendió a sus fans al asegurar que nunca va a separarse de ella no pues con el mujerón que tienes ni cómo dejarla ir le respondió un fan a lo que cristiano dal respondió jamás por otro lado otro fan le preguntó y si ya lo hice que procede dedicar rolitas como las que tengo fue la respuesta de cristiano dal botella tras botella forma parte del esperado próximo álbum de cristiano dal del cual se sabe que se titula hecho a la medida el cantante reveló que su nuevo material musical contiene una colaboración con su novia belinda además de un dueto que realizó al lado de la banda ms sobre el tema que cantará con belinda y del cual ya se pudo escuchar un fragmento se sabe que se titula por el resto de tu vida una canción muy especial por el resto de tu vida que es la canción que estoy haciendo con cristiano dal llevamos trabajando en ella varios meses es una fusión diferente algo que no han escuchado antes obviamente tiene una parte regional pero también tiene una parte urbana muy moderna contó belinda sobre este tema y es que cristiano dal y yera siguen dando de que hablar con su exitosa colaboración titulada botella tras botella con dicho tema los cantantes rompieron récords y tuvieron el mejor debut mexicano en la historia de spotify no sólo se volvieron tendencia en tiktok con este tema también han conquistado a otros famosos cantantes como belinda la novia de cristiano dal o el cantante colombiano sebastián guiatra con quien cristiano dal colaboró previamente mediante sus historias de instagram el cantante colombiano sebastián guiatra compartió un breve vídeo donde se le ve moviendo los labios a la par de la letra del famoso tema y es que el cantante colombiano etiquetó las cuentas de instagram de cristiano dal y yera además añadió dos emojis de flama y una bandera mexicana ante esto la reacción del cantante cristiano dal fue compartir el vídeo en sus propias historias de instagram la mamá del cantante de regional mexicano cristiano dal también compartió el mismo vídeo en sus propias historias botella tras botella ha sido un éxito rotundo que ya supera más de 50 millones de reproducciones sólo en youtube gracias raza qué bonito se siente tener una canción sonando por todos lados gracias a mi compadre cristiano dal que bonito se siente romperla con un amigo así con una guitarra con una canción en el estudio mencionó yera y tú qué opinas será que en algún momento belinda y cristiano dal se separen déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla y te espero en el siguiente vídeo chau chau ¡Gracias!